en el marco de la celebración de un año más en el gimnasio del liceo industrial chileno alemán de frutillar se realizó el campeonato de baby fútbol aniversario 102 del cuerpo de bomberos de frutillar la actividad deportiva contó con el apoyo de luciano belmar director del instituto nacional de deportes ind marcelo márquez encargado la oficina de emergencias y el concejal de frutillar ignacio godoy esta actividad deportiva está enmarcada dentro de la actividad de aniversario del cuerpo bombero estamos disputando una copa que nació para justamente para el centenario entonces a copa el equipo que se la gana en forma consecutiva por tres veces se adueña de la propia de la copa y esta es una de las actividades que suma puntaje el día miércoles 12 tenemos la brisca que son los juegos de salón va a ser la tercera compañía que suma puntos y el día de este domingo a las 14 horas tenemos al frente de la población vermo las actividades actividades de competencia bomberí ahí por norma pusimos que tenía que participar un bombero de 25 años de servicio y una mujer para que seamos un poco más integrales en nuestra actividad ahora esas actividades que precisamente se hace con una especie de quincana ¿está abierta la comunidad o es propio del puro cuerpo bombero? no está abierta la comunidad por lo mismo lo tratamos de usar en un lugar céntrico donde pueda llegar toda la comunidad vamos a tratar de tener música un poco más de actividades también para que se va a aprovechar de mostrar un poco material de los carros los niños que quieran conocer o ponerse los uniformes los bomberos participar un rato también vamos a estar dispuestos ahí a demostrar un poco material hay otras actividades que van a ser todo durante el mes de agosto así que no, invitar a la comunidad a participar de esta actividad no le dimos mucho auge en realidad porque estábamos viendo cómo se venía la condición climática entonces esa era una limitancia para... pero los bomberos no tenemos miedo al agua ni al frío así que lo vamos a hacer al aire libre nomás así que toda la comunidad invitada el día domingo a partir de las 14 horas después de la población vermos a nuestra competencia bomberito sí, una de las actividades dentro de nuestro aniversario la verdad que la idea es compartir entre las compañías muchas veces realmente estamos alejados por parte geográfica los vemos poco y esto lo junta a nosotros esa es la idea de transmitir lo que nosotros sabemos lo que ellos pueden venir a aportar con estas actividades y seguir con la demanda que llevamos siempre la comandancia lo entregó a nosotros como misión organizar este tipo de campeonato como compañía en lo cual tuvimos el apoyo personal del concejal Ignacio Godoy del director del IND Luciano del Mar y el encargado de emergencia aquí en Marcelo Marques sin ese apoyo sería participar por jugar ya hay un incentivo y sin eso no podríamos hacer este tipo de campeonato claro, todas estas actividades son abiertas al público son gratuitas para que vea que bomberos solamente aparte de estar en capacitación semana a semana preocupados de emergencia igual tiene su momento recreativo y como dice Comandancia este domingo lo encontramos nuevamente en competencia bomberiles que es lo de nosotros realmente así que ojalá la gente lo acompañe estas cosas es para ellos igual como para nosotros brindar un afectuoso, un cariñoso saludo al cuerpo de bomberos de nuestra comuna de Fratillar a las seis compañías que la representan muchas de ellas también, tres de ellas del sector rural las otras tres respectivas del sector urbano de nuestra comuna de Fratillar reconocer el trabajo de bomberos ya reconocer el trabajo que ellos realizan en nuestra comuna esa labor social tan importante que muchas veces también dejan a un lado a la familia por estar solidarizando con el prójimo con la familia que en algún momento determinado pueda haber algún desastre o tipo de accidente así que en ese sentido yo quisiera felicitar al cuerpo de bomberos por cumplir un año más de vida ese año atrás me tocó también estar en el centenario y son actividades que a mí como autoridad también de una u otra forma me van marcando señalar que también en mi niñez fui parte de la tercera compañía de bomberos de los cadetes, no estuve mucho tiempo pero son lindas experiencias que se hacen significativas ahora cuando uno ya es un poco más adulto sobre todo en este cargo de concejal que también me motiva a poder colaborarle en cosas que estén a mi alcance como por ejemplo el día de hoy en este campeonato que se realiza en el marco de esta conmemoración del aniversario del cuerpo de bomberos son parte de las actividades de celebración de su 102 aniversario es poder realizar actividades recreativas actividades de esparcimiento, deportivas como esta que se han podido llevar a cabo de la mejor forma este campeonato en donde han participado las diferentes compañías de bomberos de nuestra comuna de frutillar saludar más allá de que hubo un equipo campeón saludar a todos los que y felicitar y destacar a todos los que participaron en este campeonato de manera muy especial a Cristian Guerrero un joven bombero que siempre lo he visto muy motivado en su institución para poder promover este tipo de actividades como lo son el deporte se acercó a mi persona y también dentro lo vuelvo a reiterar dentro de lo que está a mi alcance poder también colaborarle y me alegra mucho haberle acompañado en esta actividad estas finales que se llevaron a cabo y en la segunda compañía que por lo demás salió campeón de este campeonato que duró dos, tres días las actividades de aniversario continúan este domingo 9 de agosto desde las 14 horas donde se realizará una jornada recreativa en el sector frente a la población en Vermont con competencias por compañías y el miércoles 12 un campeonato de brisca y juegos de salón en dependencia de la tercera compañía de frutillado se invita a la comunidad a participar de estas actividades los resultados son los siguientes vaya menos batida primera compañía goleador Álvaro Vázquez primer lugar segunda compañía segundo lugar primera compañía tercer lugar quinta compañía cuarto lugar sexta compañía chau 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!